Tras la reactivación económica, el resultado final tras los últimos cinco meses de contingencia no han sido favorables para el país, debido a que se han perdido más de un millón 117 mil empleos. Es urgente llegar a un gran acuerdo nacional. En este sentido, simplemente el reconocer la pérdida de empleos formales que hemos tenido, simplemente de marzo a julio de este año se han perdido más de un millón 100 mil empleos. Esto es trabajadores que estaban dados de alta formalmente en el Seguro Social y que hoy no tienen trabajo. El estado de Sonora es uno de los más afectados, donde en los últimos cinco meses se perdieron más de 39 mil empleos, lo cual significa un 6% del empleo formal. El empleo informal representa el 40% de la economía en Sonora, sin embargo, tras el cierre de negocios se prevé una migración del empleo formal. Lo que hicieron para sortear bien una crisis económica. Lamentablemente estamos viendo también una preocupante migración al sector informal cuando debemos de aspirar como país a la formalización de la economía. Según autoridades de Coparmex, se estima que la recuperación de empleos en el estado de Sonora tardará por lo menos un año. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.